Donales Lavajas, un placer saludarte desde esta mesa. ¿Cómo estás, amigo? Eurico, ¿qué tal? Igualmente, buenas noches. Muy buenas noches. Alex, bueno, te hago una pregunta muy genérica. Aparte de las disersiones que está provocando este bodrio legal entre el Grupo Socialista y también entre la facción de ministros comunistas y socialistas del Gobierno, hazme una valoración también general para que todos nuestros espectadores conozcan tu punto de vista y que es más que autorizado porque tú eres experto en estos asuntos acerca de la llamada ley trans. Bueno, yo en todo caso soy, como decía Zolín, yo soy un pequeño filósofo, ¿no? Me dedico a leer un poquito y a tratar de conocer un poquito y tener una opinión. Yo, en primer lugar, creo que la izquierda, como siempre, trata de hacer debate de temas que realmente no es que susciten un gran interés hasta que artificialmente se hinchan. Es decir, leía, creo que fue ayer o anteayer, en el diario El Español, que un médico pediatra que decía que en sus primeros 15 o 20 años de consulta había tenido tres o cuatro casos de disforia de género y en sus últimos tres años había tenido 400. Claro, los activistas te dirán, claro, es que esto estamos logrando, que gracias a Dios, no, gracias a Dios no, que estamos logrando que salga la luz y que más gente se manifieste, etcétera, etcétera. Yo creo que es una cosa mucho más simple. La gente, en general, no es que esté cuestionando, no sé, todo el día el sexo o el género que tiene. La gente vive con normalidad. Pero si, evidentemente, todo el día le estás diciendo, oye, a lo mejor tú no tienes que tener el cuerpo equivocado, oye, a lo mejor tal, y sobre todo si le dices a unos niños, evidentemente el niño tiene mucha menos capacidad de discernimiento que un adulto. A mí eso me lo dicen ahora, me da absolutamente igual. Pero si le dices a un niño de 5, 6, 8, 10 años y, evidentemente, le puedes hacer dudar cuando es una persona de autoridad, como pueden ser unos padres, o puede ser un profesor. Con lo cual, ahí yo creo que ya vemos, en principio, la maldad de todo este tema, de la transexualidad, que se intenta crear un problema y un debate donde realmente creo que no hay un debate. En segundo lugar, si quieren, desde el punto de vista político, a mí es el que menos me interesa, o que a los políticos me interesan menos y me interesan más las personas. Pero bueno, pues esto es una nueva fractura en el gobierno de coalición, este tan cacareado de coalición, que ¿en qué va a quedar? En absolutamente nada. Bueno, unos cuantos tuits de Podemos diciendo que están indignados, pero al final no va a pasar nada. Eso es lo que yo me aventuro a ver. Alex, muy rápidamente, antes de abrir debate con nuestros contertulios, que nos acompañan esta noche, leía yo también hoy en la portada del diario El Mundo, testimonios médicos que me dejaban absolutamente helado, médicos, psicólogos. Primero, claro, se ha generado en la gente joven, y ni siquiera en los jóvenes, directamente en niños, que no tienen conformada su personalidad, tampoco evidentemente acerca de estos asuntos, bueno, unas necesidades, unas dudas, unas ansiedades, que directamente son completamente artificiales por ser suave, lo cual no tendría nada particular si no estuviéramos hablando de un asunto tan serio. Y decía uno, y ustedes discúlpenme porque la cinta es textual, dice, bueno, vamos a ver si, y no sería ni uno, ni dos, ni tres, serían muchísimos, si dentro, no sé, de un año, de tres, de cuatro, de cinco años, un chico al que le han estirpado, cortado el pene, pues se arrepiente, ¿y qué hacemos? ¿Cómo solventamos estas cosas? ¿Nos hemos vuelto locos, Alex, en España? Nos hemos vuelto locos. Es decir, un niño de 10 años no puede comprar tabaco, no puede comprar alcohol porque es malo, pero sí puede solicitar hormonarse. Es una absoluta barbaridad. Y encima te lo están diciendo invocando a los derechos humanos. Es decir, si tú intentas impedir que un niño de 10 años se hormone porque él dice, aunque tiene cuerpo de niño, es una niña, si tú le dices que no, estás atentando contra los derechos humanos. Eres un criminal, eres un inmisericorde, eres un cruel. Ahora, eso sí, no le dejes fumar. El fumar no. Y vigila los carbohidratos en su comida y la obesidad y no sé cuántas cosas más. Eso sí, que se hormone todo lo que quiera. Y miren, yo creo... Sí, dime. No, perdona, perdona, perdona. No, simplemente. Yo creo además, fíjate, que en esta época de feminismo, etcétera, a mí me parece que es una ofensa a las mujeres. Es decir, que si yo cojo a un hombre, le corto el pene, le pongo pechos y le hormono, se convierte en mujer. Me parece que ese es el mayor insulto que se le pueda hacer a una mujer. Porque lo que estamos diciendo básicamente es que nuestras diferencias son el pene y el pecho. Punto. Y luego el deseo de ser mujer. Entonces tú coges a un maromo cualquiera, le amputas, es que no es una amputación, le amputas el pene, le pones pechos y eso ya es una mujer. ¿De verdad me están diciendo eso? Es que además, desde el punto de vista científico y biológico, todo el mundo sabrá que nuestras células son XX o XY. En el caso de las mujeres XX, en el caso de los balones XY. Por más que un hombre se corte el pene, se hormone todo lo que quiera y se ponga pechos, cada una de sus células sigue siendo XY. Entonces, es que están intentando ir en contra de la biología y de la ciencia, estos que dicen ser avalides y paladines de la ciencia. Lo único que están consiguiendo es destrozar vidas, porque además, como tú has dicho muy bien, es que son sentimientos, los sentimientos van y vienen. Y a los niños y a los jóvenes hay que explicarles. A lo mejor un día te levantas por una mañana y te sientes fatal, deprimidísimo, con ganas de suicidarte. Pero no haces caso a ese sentimiento. Otro día estás bien, otro día estás regular. Es que no puedes vivir teniendo tus sentimientos toda la vida. En fin, estaría para mucho. Está claro. Alex Navajas, periodista, compañero, amigo, cuídate mucho y un placer reencontrarte también en esta mesa. Hablamos. Gracias. Igualmente, Rodrigo. Un fuerte abrazo. Un abrazo.